Las visitas guiadas al Cerro de la Cruz normalmente se realizan en los periodos de finales de marzo por el hecho de que había menos cantidad de turistas prácticamente. Esta temporada se ha elegido directamente hacer desde el principio de enero que son los días donde las noches son más cálidas y se puede disfrutar más prácticamente. Se agregó personal prácticamente para poder realizarse estas guiadas y con todo ahora que las visitas guiadas se realizan estando a partir de las 7 de la tarde aquí y se arrancan 7 y media prácticamente. La guía cuenta, se les da un speech, o sea, a medida que vamos subiendo se va frenando, se va contando sobre la historia, sobre la geología, la geomorfología, la formación de las sierras grandes, la flor y fauna que asimismo tiene el bosque serrano y también se habla de la historia del dique San Roque, la historia de la ciudad y también la historia del vía cruz y que es principalmente donde nosotros transitamos. Se va acompañado de dos guías, uno principalmente que va adelante, que va abriendo el grupo y después un guía que va cerrando. Más o menos es un ascenso que tarda alrededor de una hora, prácticamente se puede hacer menos tiempo, va variando la cantidad de gente, pero bueno, el tiempo estimado de una hora es por la cantidad de frenadas y paradas técnicas que nosotros realizamos. Digamos, se asciende con la puesta del sol y arriba llegan todavía con algo de luz natural y luego ya vuelven, el descenso sigue oscuro, ¿no? Así es, el ascenso se hace al atardecer y calcular el tiempo, justo cuando llegamos a la cumbre ya cae el alba, ya cae el sol y está más o menos un periodo de 40 minutos, media hora, dependiendo cuánto hayamos tardado en llegar hasta la cumbre y después ya se desciende de noche. Nosotros proveemos asimismo de lo que son los bastones y las linternas frontales. El que no conozca lo que es una linterna frontal son las linternas que van sobre la cabeza, prácticamente para poder poseer las manos libres en el caso de algún problema. Eugenio, grupos de hasta cuánto? Y el cupo límite que tenemos nosotros es de 20 personas, justamente, por el hecho de que es lo que podemos manejar en dos guías prácticamente. En el caso de emergencia, en el caso de paseo de algo, es la cantidad de personas que dos guías pueden manejar tranquilamente. Bien, ¿tienen hasta algún límite de edad? ¿Recomiendan algún tipo de ropa, vestimenta? Sí, claramente. Es un ascenso, es un sendero de riesgo de trekking, de riesgo bajo en realidad, pero es un sendero de tan fácil acceso que nosotros ya lo tomamos como riesgo medio prácticamente. Se ascende de calzado deportivo prácticamente, ropa deportiva para poder subir. Nunca hace falta una campera por el mismo hecho de que se realiza prácticamente el descenso de noche. La noche puede volverse más fresca y puede ponerse un poco más frío, claramente. Después de eso, los límites de las edades prácticamente, a partir ya de los 10 años, prácticamente es lo que se permiten en sí en las guías de trekking, en todo lo que es las sierras grandes y las sierras chicas. A partir de los 10 años a los 65. Es un límite de edad que nosotros podemos manejar como guías en realidad. Bien, la última, Eugenio, es un ascenso de 2.200 metros aproximadamente. ¿A qué altura sobre el nivel del mar está? Mire, es un sendero de 2.200 kilómetros, como usted mismo dice, Jorge. Acá es un ascenso de 270 metros de desnivel. Acá en la base estamos a 730 metros y la cima está a 1.000, exactamente. No es un sendero, digamos, que esté en altura. Mucha gente piensa, siendo de otras ciudades, siendo de Buenos Aires, piensa que ya la altura empieza a pegar, o sea, el mal de altura, como nosotros conocemos. Pero no, eso a partir de los 2.000 metros. Es una hermosa vista panorámica de una buena ascensión. Son 270 metros de desnivel, en realidad. Y quien no está acostumbrado a caminar sobre montaña, va a ser una primera impresión. Y una buena también primera experiencia, claramente.